Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro. Un placer escucharle. Un placer también comprobar que el mapa que hace de la cuestión es más realista y, al mismo tiempo, más profundo que el del ministerio saliente. Y también un placer encontrar en sus palabras algunas de las líneas que mi grupo viene trabajando en los últimos tiempos, tanto en esta comisión como en otras. En ese sentido, creemos que su nombramiento es una oportunidad. El ciclo político que se abre con el nuevo Gobierno es una oportunidad para muchas cosas, pero no será una de las menores la oportunidad para recuperar la cultura en al menos dos sentidos. Por un lado, pensamos que esta es una oportunidad que usted debe encabezar, que consiste en que pongamos la cultura en el centro de la acción de Gobierno, una cosa que sé que compartimos y que es fundamental. No lo había sido hasta ahora, por el organigrama ministerial y por otros motivos. Y también una oportunidad para hacer política cultural con mayúsculas, es decir, para que las instituciones y las políticas públicas empujen proyectos culturales, fortalezcan el tejido cultural dotándolo de mayor autonomía. Siempre la paradoja de toda política cultural es que empuja proyectos, al mismo tiempo los hace más autónomos. Y siempre con la idea de que la cultura tiene tres dimensiones. La cultura es, por supuesto, un derecho recogido constitucionalmente, el acceso a la cultura en el artículo 44.1 de la Constitución. La cultura es bien común y la cultura es un sector productivo decisivo. Ambas dimensiones son las que hacen a la política cultural mayúscula o minúscula, y estoy convencido de que tenemos la oportunidad de hacer política cultural con mayúsculas. También felicitarle, en primer lugar, por la resolución tan diligente del problema que se había dado con la fusión del Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real. Creo que ha sido en tiempo y forma una buena decisión. Y aprovecho ya que hablamos de esto para mostrar el apoyo de mi grupo parlamentario a la reforma del INAEM que ha planteado. Sin duda, es uno de los retos que tiene pendientes este y cualquier Ministerio de Cultura presente o futuro. Estamos convencidos de que, además, será en un sentido positivo para la estabilidad de los trabajadores, para las condiciones laborales y, en un sentido, como usted ha indicado, de descentralización de las producciones en forma de giras, pero también en forma de diferentes centros de producción que, es verdad, girarán en torno a Madrid necesariamente, pero podrán descentralizarse adecuadamente en contenido y también en articulación. Es una reforma necesaria y ahí le vamos a apoyar. Estamos abiertos a dialogar en ese sentido. Voy a dar algunas pinceladas. Han sido muchas esas cuestiones. Yo tengo poco tiempo y le ruego me disculpe si realmente algunas de las cosas que digo se quedan a medias o sencillamente no tocan todas las capas que tienen los problemas que ha planteado. Me gustaría centrarme en algunas de las cuestiones que ha planteado, sobre todo las que tienen que ver con el acceso a la cultura y con los planes para mejorar el acceso a la cultura en la línea del derecho constitucional que acabo de mencionar. Ha hablado usted de cultura y mundo rural y nos parece una línea fundamental. Ya la hemos hablado en alguna ocasión y, desde luego, la compartimos. Cine y mundo rural, en particular, nos parece muy importante. Se han perdido muchas salas. Las salas de cine en las comarcas y en las poblaciones que no son capital de provincia, los cines han desempeñado y las salas han desempeñado en general una función cultural que va más allá de la propia proyección de la película. Hay más agentes culturales que giran en torno a la sala de cine y nos parece fundamental recuperar por ahí una parte del acceso a la cultura perdido. También, muy importante, nos parece el acceso a la cultura en lo que tiene que ver con la educación, con la formación de públicos, con las audiencias no representadas, con la educación en el disfrute. Porque la cultura la consumimos, qué duda cabe, pero sobre todo la disfrutamos. Y esa doble vertiente debe estar siempre contemplada en las políticas públicas. No somos solamente consumidores culturales, somos también usuarios, somos personas que disfrutan de la cultura en sus diferentes vertientes. También, muy importante, en materia de acceso a la cultura, el patrimonio, que, sin duda, está en el centro de la acción de este Gobierno de una manera que nos parece más profunda y más matizada que la línea política que seguía el Gobierno anterior. Nos parece muy positiva la mención, solo la mención, fíjese usted, de la Convención de Faro. Ya venía siendo bastante extraña la ausencia de España en esa línea. Sabe usted que la Convención de Faro, además, se centra en la participación ciudadana, en el patrimonio, en la mediación cultural, en lo que tiene que ver con el patrimonio y en la puesta en valor del patrimonio material y inmaterial. Y ahí creo que Faro es una línea a seguir. Y no solo Faro, también Nicosia y otras convenciones y líneas que, a nivel internacional, están funcionando bien. En ese sentido, ya registramos en su momento una hoja de ruta al respecto, en forma de proposición no de ley, para un pacto de Estado en materia de patrimonio cultural. Y seguro que, a partir de esa proposición no de ley, también podemos comentar algunas medidas concretas. Será un placer hacerlo. Nos parece urgente. Ha hablado usted de la reforma también, y sigo con patrimonio, de la Ley 16-1985. Ahí habría muchísimo que hacer. Es una ley que, efectivamente, requiere de algunas actualizaciones. Yo me voy a centrar solamente en una, compartiendo el resto de líneas que ha señalado. No voy a mencionar aquí nada de lo que comparto con lo que ha mencionado. Si lo que nos parece muy importante, y venimos reclamándole al anterior Gobierno, por coherencia hablaremos también con este, es el funcionamiento, en primer lugar, del 1,5% cultural. El 1,5% cultural es una herramienta de financiación de la cultura fundamental. El artículo 68.1 de la Ley 16-1985 habla no solamente del enriquecimiento y conservación del patrimonio histórico. Habla también de la utilización del 1,5% cultural para el fomento de la creatividad artística. Ahí patrimonio y creatividad artística y creación artística van de la mano. La Ley lo recoge. Sin embargo, en los últimos ministerios no se habían hecho eco de ese artículo 68.1. Pensamos que la gestión del 1,5% cultural debe ser más diversa, ampliar las miras con las que se aborda el 1,5% cultural, lo cual requiere hablar de uno de los elefantes en la habitación del patrimonio, en la Comisión Mixta Fomento Cultura, donde, desgraciadamente, pensamos que mi grupo piensa que cultura no ha tenido peso suficiente y que fomento viene más bien siendo el factor decisivo en el reparto de los fondos que corresponden al 1,5% cultural. Nos encantaría apoyar toda acción de gobierno en la línea de estar más representados en esa comisión mixta y de que los criterios culturales, de diversidad cultural y de fomento de la creatividad artística, estén también presentes en esa comisión mixta, de la que es difícil incluso conseguir actas. Es una figura poco transparente y estoy seguro de que con este nuevo gobierno será más sencillo saber que se trabaja con fomento, que se trabaja también con agricultura y será más sencillo hablar en general de los criterios para la asignación de los fondos del 1,5% cultural. También, en materia de acceso a la cultura, anticipo que le vamos a proponer algunas cosas próximamente. En materia, por ejemplo, de música en televisiones públicas y de programación musical en las televisiones públicas, me ha gustado mucho la referencia a la vertiente matrimonial de la Filmoteca Española. Siempre se ha hablado del Doré. Yo le decía mucho al señor Benzo que no solo hablara del Doré, también de Filmoteca. Usted ha hablado directamente de la vertiente patrimonial de Filmoteca, fundamental, descuidada y una prioridad, estoy seguro, para este Gobierno, como lo sería para un Gobierno de mi fuerza política. Ha hablado también usted de muchas cuestiones. Ha hablado usted de la gestión colectiva, de SGAE, ha hablado de promoción en el exterior, de mecenazgo, de museos… Son muchísimas cosas. Creo que voy a pasar por encima. La mirada de la Presidencia se deja sentir, material e inmaterialmente. Solamente dos pinceladas, si se me permite. Por un lado, la referencia que ha hecho usted al Estatuto del Artista y del Trabajo Cultural o de las y los Trabajadores Culturales y una referencia a la igualdad, solamente. Mi grupo piensa, y por eso hemos trabajado muy duro en esta subcomisión, que la precariedad es el principal enemigo de la cultura, es el principal enemigo de sus profesionales, es lo que hace que los proyectos culturales no salgan adelante o salgan en peores condiciones y que, con ello, además, sufre toda la ciudadanía, no solamente las personas interesadas, quienes son, obviamente, precarias y no lo merecen. Merecen tener derechos y oportunidades, como cualesquiera otros y otras trabajadoras. Pero también sufre la ciudadanía porque su derecho al acceso a la cultura queda también perjudicado, queda dañado por esta precariedad. Nos parece muy adecuada la condición gradual. Usted le asignaba el documento al informe de la subcomisión. El informe fue concebido de manera gradual para ser aplicado gradualmente. Ahí la cosa es que que nos pongamos de acuerdo en cuándo y en qué medidas van a ir primero y qué medidas van a ir después. Me da la sensación de que no va a haber dificultad en este sentido, en lo que a mi grupo se refiere. Será también un honor y un enorme placer, así como una responsabilidad, poner en práctica ese informe que nos parece decisivo, un cambio de paradigma en la política cultural en España. Termino con el anterior ministerio. Mi grupo pactó directamente un observatorio para la igualdad de género en la cultura. La igualdad de hombres y mujeres en la cultura requiere de políticas específicas para el sector. Requiere también de una atención específica a la desigualdad que se viene dando en el sector. Y, con perspectiva de género, estoy convencido de que los siguientes PGE serán mejores que los anteriores y podremos avanzar en la igualdad de género en la cultura. Termino solo agradeciéndole sus palabras, reiterando que nos sentimos mucho más representadas y representados en el mapeo que usted ha hecho que en los mapeos que hacía el ministerio anterior y que será un placer trabajar, empujar, exigir, dialogar y, en última instancia, intentar mejorar las condiciones de toda la cultura en todas sus dimensiones. Gracias. 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 Gracias.